Bienvenidos un día más, soy Santi y esto es Fuego Loco. Hoy vengo con receta dulce, el flan de maicena, un clásico que aún no estaba en el canal, muy fácil de hacer y riquísimo. Como a todo el mundo, gusta. ¿Quieres ver cómo lo hago? ¡Vamos allá! Arranco con los ingredientes. Voy a usar una flanera de litro, así que un litro de leche, leche entera mucho mejor, pero si quieres puedes usar de natada sin problema. Maicena o almidón de maíz. Yo voy a usar en esta ocasión 50 gramos. Ahora te voy a dar más detalles posteriormente. Azúcar, 100 gramos para el flan. También 4 yemas de huevo. Su cucharadita de extracto de vainilla y una rama de canela. Esta opcional, se la pones si quieres y si no no. Y para el caramelo del molde, 100 gramos de azúcar y un chorrito de agua. Lo primero me pongo con el caramelo. Voy a poner los 100 gramos en una sartén. Tengo infinidad de caramelos hechos ya en el canal, así que no me voy a parar demasiado. Como ves, los 100 gramos, la sartén, fuego medio tirando fuerte y el chorro de agua que no hace falta que esté medida. Mientras que esto se queda calentando y haciéndose el caramelo muy, muy rápido que pongo un temporizador para que veas el tiempo que tarda. Te hago el recordatorio de todos los vídeos que si eres nuevo en el canal, no te vayas sin darle al botón de suscribirte y a la campana para que YouTube te avise que estoy subiendo 3 recetas semanales, dulces, saladas, panes, pizzas, recetas de todo el mundo que espero que te encanten, que te suscribas, que las disfrutes y te agradezco de corazón. Mira, aquí pasaron 4 minutos y medio y en el momento que se pone así, doradito, nos lo sacamos y lo llevamos al molde. No lo dejes más porque si se pone muy oscuro va a amargar luego el caramelo y nos va a estropear todo el flan. Esta parte siempre lo digo y siempre lo voy a repetir. Cuando trabajemos con caramelo, mucho, mucho cuidado. El azúcar quema muchísimo. Así que tú aguantes, unos paños de cocina y con mucho cuidado que en la cocina no haya nadie dando vueltas que vaya a poder quemarse. Lo hacemos sin ningún problema. Ahora voy a separar las yemas de las claras de los 4 huevos. 4 huevos tamaño L. Si tiene huevos más pequeñitos, no pasa nada. Pone 5 yemas y sin problema. Con las claras, ¿qué puede hacer? Pues por ejemplo una panacota que te dejo aquí arriba el enlace, que la tengo hecha en el canal, que estoy seguro que te va a encantar también. Una vez que tengo mis yemas, has visto, las he cascado aparte para que no cayera ningún pedacito de cáscara aquí. Le voy a dar una batidita simplemente para que queden integradas y me voy al siguiente paso. La reservo. Pongo en el caso al fuego, no todo el litro de leche. Mira cómo dejo un poquito de leche. Ahora vas a ver para qué. En la leche que acabo de poner, añado mi azúcar, la rama de canela y la cucharadita aproximadamente de extracto de vainilla. Lo dejo aquí calentando, fundiendo el azúcar y me pongo con el ingrediente principal de esta receta, con la maicena. Yo le estoy poniendo 50 gramos para un flan de litro. Aquí puedes variar un poco. Puedes jugar entre 50 y yo diría 80, 90 a lo sumo. Puedes usar de maicena. ¿Qué va a ser la diferencia? Que te quede un flan más montado, más durito o más cremoso. Eso ya a tu gusto. Yo lo voy a hacer de 50 gramos que es el que hago normalmente. Queda muy, muy suave. Ya has visto en la intro y bueno, ahora lo vas a ver cuando lo probemos al final. Queda súper suave. ¿Quieres que quede más montado que al servirlo quede más duro? Le pones 80, 90. Incluso te diría que si la quieres poner 100 para que quede bien, bien. Pero yo no le pondría tanto. Eso ya lo voy a dejar a tu gusto. Este que yo hago con 50 y mira cómo queda. Bueno, como siempre no te preocupes de los ingredientes. Te los voy a dejar al final para que pauses. Pero ahora mira, el momento que arrancó, ese punto en que ya empieza a espesar, que la maicena ya está espesando nuestra leche. Ese es el momento en el que voy a añadir las yemas. Mis cuatro yemas. Y no dejo de remover en ningún momento. Este es el secreto de que este flan quede perfecto. Sin nada de grumo, bien lisito, bien cremoso y así. Cantidad de yemas. Puedes decir, lleva muchas yemas. Ten en cuenta que esto luego va a dar entre 6 y 8 raciones. Son cuatro yemas y queremos que quede un flan rico. ¿Quieres ponerle menos? Podría bajar a dos yemas. Y hay gente que le pone aquí un poquito de colorante para que no pierda ese tono del flan de maicena. Eso también lo voy a dejar a tu gusto. Lo cocinamos. Tiempo, fíjate. 6 minutos, 50 segundos. Ya espesó y directamente al molde. No lo esperamos ni nada. No dejamos de remover en ningún momento. Lo llevamos al molde y ahora solo falta dejarlo que enfríe a temperatura ambiente. Y una vez que ya esté atemperado, lo llevas al frigorífico tapado, sin tapar ya como tú quieras. Lo llevas al frigorífico durante 3, 4 horas. Si es de un día para otro, mucho mejor. Y ahora mira, lo voy a desmoldar para que veas qué tal queda. Este es un flan que desmolda muy, muy bien. No vas a tener problema ninguno. Y mira la pinta que tiene. No me dirás que no. Aquí te voy a dejar los ingredientes para que pauses como siempre. En la descripción también lo tienes. Y ahora mira la cremosidad de este fran. Una locura. Riquísimo. De verdad te lo digo. Un flan muy, muy rico, muy fácil de hacer. Un sabor muy característico. Espero que lo hagas, te encante, lo disfrutes. Como siempre te digo, si te gustó el vídeo, manita arriba, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Y nada es. Un beso. Hasta la próxima.